Sentado en una hielera y escuchando un corrido Me jale un cuero de chivo rodeado de mis amigos Con los versos recordaba todo lo que en ti he sido Se me calentó el terreno, me buscaban por el mafioso Me achacaron varias muertes por la prensa publicar Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Me pierdo por el temporal, cuando no hay que dar en la cara Los cuesto y no amanezco, si se trata de una chamba No tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paso por donde quiero, con damas y camaradas Me pierdo por donde quiero, con damas y camaradas Me pierdo por donde quiero, con damas y camaradas